¿Cómo el Islam en cualquier tiempo y en cualquier lugar ha irradiado belleza? Al igual que la comunidad musulmana. Y hablemos del atractivo que la comunidad musulmana ha tenido siempre, a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos. Hablemos sobre la belleza del Islam y de cómo el Islam atrae a las personas. Estas personas se sienten atraídas por su belleza, su espiritualidad, su carácter, su ahlaq, modales, principios, y a través de las relaciones entre musulmanes. Pero, principalmente, en el centro de todo esto, tenemos la idea de la empatía, de cultivar una actitud empática, la cual embellece nuestra conducta. Y cuando nuestra conducta comienza a embellecer en conjunto, aquello crea una comunidad ejemplar, de la cual más gente quiere participar. Hoy en día, la gente acepta el Islam como guía única, verdadera, y el Corán como milagro. La gente acepta el Islam por esto. Pero también la gente puede aceptar el Islam por nuestro ejemplo, a través de nosotros. Allah puede hacer de nosotros un medio, el sabab, una causa para guiar a otros. Pero para ello, debemos antes prepararnos a nosotros mismos. Esta es una idea muy interesante. Una vez, Omar bin Abdulaziz, un gran erudito de la historia del Islam, un gran líder de los musulmanes en su ummah, su comunidad, se enteró a través de alguien de que uno de sus hijos había comprado un anillo, por valor de mil dirhams, mil monedas de plata, digamos unos mil euros de ahora. Compró un anillo que costaba mil dirhams. Así que llamó a su hijo y le dijo, «He oído que has comprado un anillo de mil dirhams». Y el hijo respondió, «Sí». Y entonces contestó, «Lo que quiero que hagas es que vendas el anillo, cojas el dinero y con él alimentes a mil personas. Quédate solo con una moneda y compra un anillo de un dirham». E inscribe en él, «Rahimallahu imra'an a'arafa qadara nefsihi». Que Allah tenga misericordia del hombre que reconoce y comprende sus limitaciones y capacidades. Nuestras limitaciones en el sentido de quiénes somos realmente. Nuestra capacidad de cuidar de los demás, ser de utilidad y hacer bien a los demás. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos acepte a todos y que Allah subhanahu wa ta'ala nos otorgue la habilidad, siguiendo los pasos del profeta sallallahu alayhi wa sallam y su noble carácter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!